Está listo, está listo, está listo, está agarrado, está listo. Y aquí está otra policía. Pero mira, aquí hay otro, hay otro. Mira, mira, no te sientas ahí, loco. Mira, 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 mira. ¿Ah? Se va, eso no lo voy a dar. Ahí es el marco. Parece la la casa. Ahí la casa está ahí a Florava, sí. Sí, le cayó al lado del Robococamero, le cayó a Florja. Encarga una pequeña a 아�rejla. Hola, recuerda camps ¿Dónde? ¿Tú, mamá?